Con Fernando del Solar. Fíjense que esta historia es muy complicada, porque bueno, Fernando murió el 30 de junio, desafortunadamente, y la noticia pues obviamente generó mucha tristeza. Hay una viuda que se llama Ana Ferro, que se casó en los últimos meses con Fer. Y pues ahora, según lo que se dice, los bienes no estarían todos a disposición de los hijos de Ingrid y Fernando. Ellos tuvieron dos hijos, uno que se llama Luciano y otro que se llama Paulo. Jorge Carvajal, de productora 69, dio a conocer que la viuda de Fernando, Ana Ferro e Ingrid Coronado y sus hijos no acabaron bien como aparece, pues ahora la esposa del conductor estaría peleando por la casa en Cuernavaca en la que vivió los últimos años. La propiedad fue adquirida por Ingrid y Fernando cuando aún estaban casados. Y desde un principio acordaron poner la nombre de sus hijos, Luciano, Paulo y Emiliano, el hijo que también tuvo Ingrid con Charlie. Pues aunque era hijo de la anterior relación, Fernando así lo quiso. Fue a raíz de que Fernando fue diagnosticado con cáncer que decide irse a vivir a esa propiedad. Y ahora, pues se habla de que los hijos de Ingrid y Fernando podrían en algún momento, obviamente, respaldados por su madre y quien lo haría sería Ingrid, estaría peleando esa propiedad. Vamos a ver qué tristeza, la verdad, lo que está pasando, porque al final de cuentas, si en realidad esa casa está en nombre de los hijos, no los puedes despojar, Jesús. O sea, por más que haya vivido ella ahí unos años y que se haya casado con él, pues al final de cuentas es el patrimonio que le dejó a sus hijos, ¿no? Yo sí creo que en esta historia, no sé, yo no me atrevería como persona a pelear con unos niños que acaban de perder a su papá, ¿no? Obviamente, ellos tendrían que ser representados por Ingrid y es Ingrid quien va a pelear, obviamente, pero al final de cuentas, pues son sus hijos. O sea, ¿cómo vas a pelear con ellos por una propiedad? Pues es que los padres son para defender el patrimonio de los hijos, ¿no? El futuro y aparte si son menores, pues con más razón, ¿no? Está fuerte. Ahora, siempre se dijo que habían peleado por dinero, ¿no? Yo coincido con la encuesta, ¿eh? Yo creo que sí debe de pelear. Yo también creo que Ingrid tendría que estar peleando. Y no es por la cuestión económica, es porque es lo que es, es. O sea, si Fer del Solar con ella pactaron que esa casa era para sus hijos, así tiene que ser. No está a punto de discusión. No tendría por qué estar a discusión. Bueno, entiendo que hay una viuda, entiendo. Pero bueno, ahora, entonces, si no hay un testamento, eso le tumbaría el evento a Tebenotas de que dijeron que Fer ya sabía que iba a morir. Porque yo creo que si él hubiera sabido que iba a morir, hubiera hecho un testamento, ¿no? Pues quién sabe cómo estaba anímicamente, ¿no? Qué terrible, qué terrible que peleen. No es la primera vez que vemos a famosos pelear por dinero, ¿no? Y pelear por propiedades cuando una persona ha muerto. Los hijos de Joan Sebastián se han peleado por años con toda la familia, ¿no? Este, yo me acuerdo aquel pleito eterno noventero de Marilena Leal con su hermano, ¿no? ¿Quién, quién? Ajá. Hijo adoptivo de Lola Beltrán. Que ahí la que tenía, la que malaconsejaba a este muchacho era Silvia Urquidi. Que luego se quedó. Todos los caminos llevan a Silvia Urquidi. A ver, es que ahí, fíjate, ella peleaba que se tenía que quedar con propiedades y herencia. Y luego ella se quedó con propiedades de Juan Gabriel. Claro. Silvia Urquidi. Y luego malaconsejaba el hijo, ¿no? Al mayor. A Alberto Junior. Sí, pues estaban como en contubernio para quedarse con... Que finalmente se quedaron con la casa. Pero es como el mismo modus operandi, ¿no? El alerdo, ¿no? Es como el mismo modus operandi. Exacto. Ajá. Según yo, la casa del alerdo la va a entregar en algún momento. Pues ya dijo el abogado de las estrellas que ya la tiene que soltar. La tiene que entregar, ¿no? A hacer un museo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y fueron dos, tres personas y pues como no era... Yo me muero por entrar a la casa, la de la 16 de septiembre de Juan Gabriel. Ay, yo siempre he querido entrar a esa casa. Es espectacular. Ajá. Es una mansión. Ah, pues es toda la mansión. Para los que no conocen, no han venido a Ciudad Juárez, la casa de Juan Gabriel abarca toda la cuadra. O sea, no tiene vecinos. No. Y es una cuadra gigante, ¿eh? Grande. Por ejemplo, ahorita ya cerraron el callejón y ahí hicieron como un pasaje con un kiosquito. Eso está padre. Pues ya va a cumplir años de muerto Juan Gabriel, ¿no? En agosto. 28, si mal no recuerdo. 28 de agosto. 28 de agosto cumplirá que son cinco, seis, seis, ¿no? Seis. Este, y está, está interesante, está interesante que ojalá la casa en algún momento sí tengamos acceso porque ha sido, yo creo que para todos los que hemos vivido aquí en Ciudad Juárez. Como algo inalcanzable. Yo siempre que paso por ahí digo, ay, cómo estaría con ser casa. Claro. Por dentro. Pues, ¿cómo vivía Juan, gano cuando vivía aquí? Estaría bien padre. Estaría bien padre. Y luego, pero. Así como en Parral hay palacios donde puedes entrar y son museos. Pero, a ver, yo tengo una duda. La casa de Juan Gabriel, la más grande, la que está por aquí por la 16, ¿es donde su mamá trabajaba de sirvienta o es la de la Lerdo? Es otra casa. La, ajá. La de la Lerdo. Esa es otra. Esa la construyó después. Es que tiene dos, ¿no? La donde trabajaba su mamá también está en la 16, pero es otra. Ah, pues, ¿cuántas casas tiene? ¿A quién Juárez? Porque la de la. Cuatro. Ah, caray. Porque la de, donde, o sea, donde fue sirvienta su mamá, yo siempre pensé que era la de la 16. No. Pero luego no, me dijeron que no. Entonces pensé que era la de la Lerdo, pero entonces no sabía que tenía más propiedades. No, hay otra. Hay otra. Y también está así espectacular. Yo donde llegué a entrar es al albergue. Al albergue. Dos veces. Una vez fui a conducir un evento, una, ¿cómo se llama? Una quermés. Y luego después, que cuando había zafarrancho, que ya no quiso dar dinero porque descubrió los malos manejos que había. Que había fraude, ¿no? Había fraude, había malos manejos. Yo fui ahí, obviamente, al chisme, ¿no? Hay que un día me pelear, me agarré en un, ya saben que yo, yo no me dejo. Estamos hablando de Juan Gabriel y todos sus bemoles aquí en sus casas. Y la directora, él se enviase, se enojó por unas preguntas que le hice, ya sabes. La directora. Al aire, al aire. Que a la directora también le dieron cuello rápido. Al aire nos peleamos, nos dijimos el precio. No, que tú, que tú las traes. Cállate, ratera, cállate, chachalaca. No te creas, ratera, no le dije. Pero sí le puse los puntos que yo sabía que estaban pasando dentro, que se oye, dentro de la albergue. El fantasma de Juan Gabriel. Este, ándale. Y entonces el albergue era enorme, Jesús. Era enorme. Sí, yo he pasado por ahí, pero es una casa como más moderna, ¿no? Una construcción mucho más moderna. Ajá. Está, ojalá y todo eso en algún momento den acceso, ¿no? Para que la gente pueda. Es lo que se dice, lo que promete que va a ser un gimnasio. Ándale. Un, este, un museo. No sería muy representativo de Juan Gabriel un gimnasio. No, es que no me es muy familiar eso de la palabra museo. Pero bueno, ahí está. Ay, 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 bueno. ¿Qué más? Eh, dice, chicos, vamos a la carrera de la amistad. Será en honor a Juan Gabriel, dice Carmen Cuez. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ajá. Aquí le hicieron una camiseta alusiva, ¿no? Este, llantal caliente, dice Luisito Landero. No, no. Ay, ahora ya tenemos. Están taladrando. El Alex tiene su cafetera fifí y ¿saben cómo le puso? ¿Cómo? Belinda. Ah, ya, sí, ya, mi Belinda. Pero porque es fifí. Es que yo tengo una cafetera diferente a la que el producer. El producer, o sea, pone agua a calentar y es una tetera. Como la conocen, la mayoría es una tetera. Ajá. Yo sí tengo una cafetera de cápsula. Sí. Yo sí, o sea, yo pongo la capsulita y que haga todo. Y soporte. Pero aparte es muy de que sí, el Dunkin' Donuts. Ah, claro, sí. O sea, a mí los cafés que compro son de Starbucks, son de Dunkin' Donuts, ¿no? Ajá, claro. Ajá, y son las capsulitas. ¿Quién más tiene cafetera de capsulita? Levante la mano. En Estados Unidos es muy común. Dice Leti Ornelas que en El Paso, allá en El Paso, también en Socorro, en Country Club, tiene casas. Juan Gabriel tenía casas en todos lados. Tu tía se metió a una casa en El Paso, ¿no? Sí, una tía. Sí, bien. Qué intrépida la tía. Ay, mi tía, bien metichona. Y entonces... Pero se metió sin invitación y nada, se brincó la barda como yo en el concierto. Sí, claro, claro, no muy mal. Pudo haberse ido de temida porque en Estados Unidos, aparte, imagínate. Invasión y aparte, pues, intento de quién sabe qué cosa. Pero aparte, qué susto que estés tonto al ver que te aparezca una desconocida enfrente. ¿No? Seas Juan Gabriel o no seas Juan Gabriel, está feo.